¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor Que solamente quiero el tuyo Que solo quiero tu pasión Si no me quieres me lastimas Si tienes otro amor también Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duela comprender Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duela comprender Me muero por estar contigo Me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca Tu boca que tanto esperé Me muero porque tú me creas Lo mucho que siempre te amé Aún conservo en mis labios Tus besos y no sé por qué Si no me quieres creer, querido Hoy yo me alejaré de ti ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? Me muero por estar contigo Me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca Tu boca que tanto esperé Me muero por besar tu boca Me muero por besar tu boca Me muero por besar tu boca Lo mucho que siempre te amé Aún conservo en mis labios Tus besos y no sé por qué La, 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 la La, 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 la...